Bueno, hay dos aspectos a tener en cuenta. Dentro del Plan de Desarrollo de Instituciones del Ministerio Público de la Acusación se ha previsto que se llegue al territorio para atender las necesidades que se plantean desde la comunidad en cuanto a la investigación de ilícitos. En este orden, bueno, se ha alquilado un lugar y se dispuso la instalación de una Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria en Alto Comedero. Esa ya a partir del día de ayer está en funcionamiento. Está a cargo del doctor Osinaga Galacher. Él es el fiscal que va a estar en ese ámbito junto con ayudantes fiscales que van a cubrir el territorio de Alto Comedero que ya se definió por resolución una circunscripción que abarca Alto Comedero y Palpalá. Haber dos ayudantes fiscales en Palpalá y cuatro en Alto Comedero. Y cada uno de ellos ya se dispuso por resolución de la Fiscalía General que físicamente desarrollen su actividad en las comisarías a modo de control de la policía y a modo de respaldo institucional para las actividades que en su función auxiliar de la justicia deben desarrollar los policías. Esto es muy importante porque en general las problemáticas que se suscitan en las investigaciones penales preparatorias en las que la policía está obligada como auxiliar de la justicia a cumplir, se producen dudas o problemas de gestión que la idea de que los ayudantes fiscales estén en el territorio es que resuelvan ese tipo de problemática. Asimismo, en el ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy se ha dividido en cuatro zonas y los ayudantes fiscales que cumplían su función en la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria por resolución del Ministerio Público específicamente de la Fiscalía General todos los ayudantes fiscales pasan a estar bajo la órbita de la Fiscalía General y se dispuso que estén también en el territorio ocupados de un espacio físico en la Brigada de Investigaciones en la Seccional Primera, en la Seccional Segunda en la Seccional Cuarta en la Brigada de Coronel Arias y creo que en la Sexta también. Es decir, los ayudantes fiscales van a estar en los lugares donde desarrolla su actividad la policía en la función auxiliar de la justicia porque no hay que olvidar... Para tener que tener conocimiento e inmediatamente hacer la... Exactamente, y esto evita dilaciones y evita problemas de gestión y de trámite. ¡Gracias!